Era tan importante para nosotros como el teléfono móvil para los chavales de ahora. ¿Por qué decidiste en su momento, en esa época, grabar música instrumental? ¿Qué te empujó a hacer eso? Me gustaba mucho la música instrumental de manera genuina porque cuando crecí como crío y adolescente en los 80 estuve expuesto mucho a esa corriente que vienes con George Carriani, con Steve Vai, con Ingwie Bamstein, Paul Gilbert, todos esos guitarristas que marcaron una época que fue muy breve, muy corta, pero fue realmente increíble. La guitarra era el instrumento absolutamente que todos los chavales queríamos. Era tan importante para nosotros como el teléfono móvil para los chavales de ahora. Era realmente la herramienta, la herramienta que todos queríamos tener. Y quién no tenía un póster en su habitación de Steve Vai o de Gary Moore, como es mi caso, o Eddie Van Halen, como el ultimate guitar hero que quieres emular. Porque refleja o aplica todo lo que creo que es positivo en la música con la parte de virtuosismo que se requiere, que eso implica dedicación, disciplina, implica valores que a mí culturalmente me gustan y con los que crecí. En lugar de valores más superficiales como los que parece que hay ahora de la inmediatez y una serie de cosas que son completamente diferentes a lo que creo que vivimos hace 20, 30 años o lo que sea. Entonces, eso casaba mucho con mi personalidad, ese tema de la guitarra a nivel instrumental, a nivel virtuoso, y sobre todo con la conexión neoclásica, porque mi primer amor musical fue la música clásica. Y luego fue toda una revelación saber que había música rock que tocaba los bordes de la música clásica en aquello que se llamaba neoclásico. Primero con grupos como Rainbow y Yes, y grupos progresivos que tenían entrenamiento clásico, lo podías oír en John Lurie y Dean Parple, pero luego creo que Rainbow lo llevó a otro nivel, y por supuesto cuando aparece Randy Rhoads notas esa influencia de música clásica, y luego llega Anthony Manstein, y ya es lo más de lo más. Alguien como yo, que es un enamorado de la música clásica, creo que cuando escuché el primer disco de Ingrid Manstein, Rising Force, fue como un antes y un después, que entonces ya estaba condenado, enamorado de por vida a ese tipo de aproximación a la música. Pero luego esas propuestas más interesantes, más basadas en el blues, que traían Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, todos estos guitarristas americanos, me gustaban por igual, así que empecé a ser un gran consumidor de todo ese tipo de música, y luego más aún me pasé mucho más al fusion y al jazz, porque fue una época muy interesante, con guitarristas como Scott Henderson, Frank Gabbale, Alan Halsworth, todos esos guitarristas me influenciaron de otra manera. No era música que yo quisiera hacer, pero era música de la que podía aprender muchísimo, e inspirarme muchísimo para hacer mi propia versión rock. Detente. Escucha el contenido a lo completo haciendo clic. Haz clic.